Yo, ay, papá, ¿te gusta el agua, mamá? Yo, ay, papá, ¿te gusta el agua, mamá? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de ver este video, por favor, coméntame aquí abajo ¿Cuál es el nombre de la novia de Francisco Alvarado? A ver, comenta. Recuerda que las personas que contesten correctamente le estaré mandando un saludo en el próximo video. Los saludos del video anterior te los dejo al final de este video. Pero bueno, comenta, comenta. Sé que está difícil, pero a ver, comenta. ¿Ya comentaste? Ok, ahora sí, comenzamos con este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te tengo, pues, no es una noticia, pero es algo que te quería compartir que me pareció bastante curioso y es que Kima Sofía Pantoja Loaiza revisa los videos de Jukilop, de Juan de Dios Pantoja y de Kimberly Loaiza antes de subirse. O sea, podemos decir que ella es la que, pues, maneja todo ahí, ¿no? Bueno, es un chiste, pero, o sea, lo digo, pues, es algo bastante curioso, ¿no? Pero bueno, yo te voy a poner a continuación como Kima Sofía Pantoja Loaiza revisa los videos de su mamá y de su papá antes de subirse a la plataforma de YouTube. Así que, bueno, te lo comparto a continuación. Y no, no es un chiste, mira, aquí va. Me encanta esta pichita, esta reina, esta reina, esta reina, esta reina, me encanta, ya ve. Te pasaste de nada, no fue la idea. Esta reina tiene mucho que me pido. A reina que le voy a dar este gris. Kimberly está revisando un video que vamos a subir próximamente. Y Kima, veanlo, cómo está de pendiente. Y bueno, si pensabas que estoy exagerando, pues no, porque aquí te tengo todavía más para que confirmes cómo sí realmente Kima Sofía Pantoja revisa los videos antes de subirse. Bueno, aquí va. Y bueno, como pueden ver, ella está bastante entretenida, bastante feliz viendo los videos de sus papás. Y eso es algo bastante, pues, encantador, ¿no? Imagínense, ella está viendo los videos, no se aburre y está bastante entretenida. Ustedes lo pueden ver. Y bueno, esto, como les dije, no es una noticia, pero me pareció bastante curioso de compartirles. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden que si quieren entregar todas las noticias de todo el Team Cookie Love, lo van a hacer aquí en este canal. Nada más tienen que suscribirse, activar la campanita de notificación y les van a estar llegando todos nuestros videos. Recuerda que yo soy Diotper y yo estoy aquí para informar. Así que, amiga, supiste contestar bastante bien. Gracias por ver nuestros videos. El siguiente saludo es para Valeria Elizabeth Miguel Jiménez, que nos respondió lo siguiente. Tiene dos hermanos, un hermano llamado Carlos y una hermana llamada Stephanie. Así que, amiga, tu respuesta fue de las mejores que vi ahí, así que te felicito. Gracias por ver estos videos y te mando un gran saludo. Y el siguiente saludo es para MoraditaRBLX- la cual nos contestó Kim tiene dos hermanos. Así que, amiga, contestaste bastante bien. Te felicito. Gracias por ver nuestros videos. Ok, esos fueron los saludos del día de hoy. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que yo soy Diotper y yo te veo después.